Una recomendación de un libro de brujas y magos Para tener un buen descanso Vamos a tener que hervir en aguatilo y romero Después de habernos enjabonado o enjuagado Vamos a tener que pasarnos por toda la parte del cuerpo Todo este líquido para poder descansar De todo el trabajo del día Y aparte que el romero sacará toda esa energía densa negativa Que hayas acumulado y te brindará nueva energía Aquí estoy en compañía de mi cielo ¿Puedes dar algo? ¿Puedes dar algo? ¿Puedes dar algo? ¿Puedes dar algo?